Buenos días, esto es Justo por la Mañana, Día de San Bartolomé. Felipe encuentra a Natanael y le dice, Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le replicó, De Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó, Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, Ahí tenéis a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le contesta, ¿De qué me conoces? Jesús le responde, Antes de que Felipe te llamara, Cuando estabas debajo de la higuera, Te vi. Natanael respondió, Maestro, Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, Jesús le contestó, Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, Crees, Has de ver cosas mayores. Y le añadió, Yo os aseguro, Veréis el cielo abierto, Y a los ángeles de Dios, Subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Cierra tus ojos. Y lo primero, Dile al Padre Creador, Padre Creador, Te alabo, Te bendigo, Te exalto, Te glorifico y Te honro, Por tu continuo poder creador. Por tu delicadeza, Tu ternura, Tu sutileza, Para seguir creando, En todo y en todos. Recibo el perdón, Y me baño con la misericordia tuya. Porque soy hijo tuyo, Débil, inexperto, Frágil, limitado. Por eso me baño con tu gracia, Me arropo con tu gracia, Me dejo envolver por tu gracia. Te doy gracias, Padre eterno, Por tu Hijo Jesús. Te pido tu Santo Espíritu, Para mi vida, Para mi mente, Para mis manos, Para mis pies, Para mi alma, Para mi espíritu, Para todo mi ser. Dame tu Santo Espíritu. Natanael, Bartolomé, Lo mismo, Dio el paso, Un israelita veterano, Adesado en la doctrina, Adesado en la doctrina, De su pueblo, En su fe israelita, Pero conoce a Jesús, Y lo confiesa, Como hijo de Dios, Hay que dar el paso, Me gusta cuando veo un veterano, Haciendo uso, De la tecnología, Dio el paso, Me gusta cuando veo un creyente, Que con mucho dolor, Por lo que alguien le hizo, Se abre al perdón, Dio el paso, Me gusta cuando un incrédulo, Termina a los pies, Del Señor, Dio el paso, Hay que dar el paso, Y me gusta también, Que Felipe le haya ayudado, A Natanael, A dar el paso, Y ojalá le podamos ayudar, A muchas personas, A dar el paso, A que pasen a la otra orilla, A que no se queden, Ni en lo de ayer, Ni en el dolor, Ni en el sufrimiento, Que produce el rencor, Demos el paso, Que Dios, Te bendiga, En el Padre, En el Hijo, Y en el Espíritu Santo,